Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha en este vídeo les voy a mostrar cómo buscar perfiles y proyectos de la comunidad dentro de Design Space y cómo sacarle mayor provecho a la membresía de Cricut Access ahora comencemos estoy en la página de bienvenida de Cricut Design Space en la parte superior ustedes encuentran la barra de búsqueda aquí pueden buscar imágenes, proyectos, fuentes y perfiles como ejemplo voy a buscarme a mí misma, voy a poner Avanti Morocha la opción de buscar perfiles al momento no está disponible en aparatos móviles como verán aquí les muestra el resultado de la búsqueda voy a darle clic a mi perfil en mi perfil tengo la insignia de artista colaborador de Cricut es por eso que tengo dos tabs, uno de imágenes y otro de proyectos compartidos la mayoría de ustedes solo va a tener el tab que dice proyectos compartidos como verán al momento tengo 144 proyectos que he compartido con la comunidad Cricut para poder compartir tus proyectos con la comunidad Cricut estos tienen que estar hechos con imágenes y fuentes que son parte de la librería de Cricut esto quiere decir que tú no puedes compartir proyectos con imágenes que hayas subido a Design Space la razón es que Cricut no puede garantizar los derechos de autor de las imágenes que hayas subido lo bueno de utilizar proyectos es que ustedes no se tienen que preocupar por el diseño el proyecto ya está listo para cortar de igual manera ustedes siempre pueden personalizar estos proyectos para poder utilizarlos tienen que tener Cricut Access o comprar las imágenes y fuentes individualmente les voy a poner de ejemplo esta señal de Baby Shower que yo armé y compartí con la comunidad Cricut aquí puedo ver que alguien utilizó el proyecto como inspiración para una fiesta de 15 años yo coloco en mis proyectos los materiales que utilicé y si tengo un tutorial de este les comparto el enlace y en la parte inferior pueden ver las imágenes y las fuentes que se usaron en este proyecto como verán todo lo que utilicé es parte de Cricut las formas son gratuitas y las letras son parte de la membresía de Cricut Access aquí les voy a mostrar otro ejemplo del cake topper de sirenas que armé y compartí con la comunidad Cricut debajo pueden ver todas las imágenes que utilicé muchas personas cuando ven texto o números asumen que estas son fuentes pero en muchos casos estas son imágenes como por ejemplo el número 5 si ustedes están haciendo un cake topper para alguien que cumple 5 años simplemente pueden darle clic a crear si este no es el caso ustedes pueden personalizar el cake topper voy a darle clic a personalizar y aquí tengo todas las piezas para hacer este cake topper voy a darle clic a la capa con el número 5 y voy a buscar la información sobre esta este fue el número que yo utilicé pero si ustedes quieren utilizar otro número con la misma temática pueden buscarlo en las imágenes similares y aquí van a encontrar los otros números otra forma de buscar proyectos es dentro de design space vayan a proyectos en la barra de búsqueda pueden poner el tipo de proyecto que están buscando en este caso voy a poner navidad y me va a mostrar los proyectos en todas las categorías si lo prefieres puedes seleccionar la categoría voy a seleccionar Cricut Access estos son proyectos curados de Cricut por eso es que las fotos son más lindas y que la descripción de los proyectos es más detallada para poder utilizarlos tienes que tener la suscripción a Cricut Access ahora voy a seleccionar los proyectos hechos por la comunidad aquí vas a encontrar una gran cantidad de proyectos que miembros de la comunidad han compartido con el resto como les mencioné al comienzo para poder utilizar estas ustedes tienen que tener la membresía a Cricut Access o pueden comprar las imágenes individualmente también pueden ser más específicos en su búsqueda y por ejemplo colocar bookmarks y aquí puedo ver todos los proyectos que otros miembros han compartido con la comunidad ahora les voy a mostrar cómo pueden compartir sus proyectos con la comunidad yo armé estos ornamentos utilizando dos imágenes de Cricut y una fuente de Cricut lo primero que tengo que hacer es guardar el proyecto para esto voy a ir a la barra de encabezado y le voy a dar clic a guardar voy a ponerle el título de mi preferencia guardar y como verás el proyecto ahora ya tiene un nombre que es Stitcher Ornaments ahora voy a darle clic a mis proyectos que es donde puedo ver todos los proyectos que yo haya hecho antes de compartir un proyecto con la comunidad a mí en particular me gusta agregar más detalles para esto voy a ir a editar voy a subir una imagen del proyecto terminado ustedes pueden agregar la descripción de su preferencia en este caso yo voy a agregar la lista de materiales voy a etiquetar el proyecto con palabras que estén relacionadas a este de esta manera es más fácil para la comunidad poder encontrarlas al momento solo puedes etiquetar con nombres en inglés coloqué las palabras que están relacionadas con este proyecto y ahora le voy a dar clic a guardar ahora voy a darle clic a la flechita que dice compartir al momento mi proyecto es privado si quieres compartirlo con una persona o un grupo de personas puedes copiar el enlace, compartirlo en Facebook, Pinterest y solo las personas que tengan el enlace van a poder abrir el proyecto si activas el botón de publicar en Design Space esto va a hacer público el proyecto para cualquier persona que esté utilizando los proyectos de la comunidad Cricut ahora voy a ir a mi perfil voy a darle clic a proyectos compartidos y como verán ahora los ornamentos están disponibles en mi perfil en la parte inferior pueden ver las imágenes y la fuente que utilicé para hacer este proyecto espero que este vídeo les haya ayudado a entender más sobre perfiles como buscar proyectos como utilizar proyectos de la comunidad y sacarle provecho a su membresía de Cricut Access y eso es todo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao, 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 chao CC por Antarctica Films Argentina